Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF en sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del programa del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla figuran nuestras redes sociales y mensajes vía Whatsapp para cualquier consulta Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota Hola, ¿cómo están? Queríamos invitarlos a la próxima actividad que se va a realizar el próximo 10 de noviembre Es el sexto encuentro deportivo que se realizará por medio de la asociación Taekwondo y TF En la ciudad de Paso del Rey Donde van a haber tres formatos en un mismo evento Por la mañana va a estar la participación y competencia de los chicos hasta 13 años Donde va a haber un área para kids, que son para los nenes más chicos Y luego va a haber la parte de formas, participación de lucha deportiva y la parte de salto en alto Al mediodía va a estar el formato de Taekwondo Harmony Que es el primer encuentro que se va a realizar de esta organización La cual van a haber una demostración y una exhibición del programa Que ese día se va a ver una apertura justo al mediodía, justo con los instructores mayores Y luego, finalizando, va a estar la parte de competencia de juveniles y adultos Que esto va a ser el tercer módulo por la tarde, a partir de las 2 de la tarde Donde también va a haber formas por equipo, lucha por equipo Y formas de familia, que es un nuevo formato que estamos realizando nosotros Ya realizándolo hace un par de años La verdad que por medio de la asociación Taekwondo Nadi TF Queremos hacer extensiva la invitación a todas aquellas escuelas que quieran acercarse Toda la información la van a encontrar en la página de la asociación Y directamente por mi teléfono, vía WhatsApp Así le podemos pasar la invitación Como así también en la página de Facebook La verdad que estamos muy contentos con este nuevo desafío Este es el sexto encuentro deportivo Que se va a realizar junto a todos los instructores de la asociación Buscando simplemente darle un servicio diferente a todas las familias Y a todos nuestros alumnos Para este encuentro deportivo nosotros vamos a realizar una reunión de capacitación En la parte de arbitraje Que se va a realizar el sábado 26 de octubre por la tarde Donde bueno, en el mismo lugar, en el estadio del Club Social de Paso del Rey En la calle Asconapé 257 de dicha ciudad Vamos a hacer tanto la reunión de arbitraje de umpire Para poder nivelar toda la parte de fallos y demás para ese día Con miras a que todos puedan acercarse Sacarse las dudas de cómo va a ser realizado el encuentro deportivo Del día 10 de noviembre Que es el sexto encuentro deportivo que se va a realizar ese día Queríamos comentarle que el formato que se realiza en este encuentro deportivo Es un formato en el cual todos los chicos reciben premiación En la participación tanto de forma, como de lucha, como de salto en alto Cuidando la integridad física de cada uno de los participantes En búsqueda de que la familia se integre en toda la actividad Y que la verdad que el resultado que tenemos es muy bueno A todos los chicos les gusta el evento deportivo Y la verdad que tratamos de apuntar a eso A que todos puedan salir felices de este encuentro con otros chicos Y que ninguno en ninguna de las áreas haya ningún accidente Obviamente tratando de prevenir cada una de las situaciones que puedan generar esto Así que la verdad que es un formato nuevo, diferente a un torneo tradicional Y la verdad que bueno, felices y contentos de poder realizar este sexto encuentro deportivo Continuamos con más taekwondo argentino Con la segunda nota del programa del día de hoy Nos encontramos en la clase de los días viernes Con algunos de los instructores Que luego van a estar comentando cuál es el trabajo Que cada uno hace en las distintas sedes de la escuela Hoy le vamos a hablar de las clases que damos en el club Acasuso Alcina 425 San Isidro Estoy acá con mi ayudante de instructor Romina Barrotti, primer DANG Que es la encargada de trabajar con los niños Hola, yo tengo una clase de nenes de 5 a 12 años Aprenden formas, aprenden patadas, patean guantes de foco Es muy familiar nuestra clase Los papás están siempre, vienen a verlas Los nenes aprenden mucho Brindieron examen, ya tenemos muchos Y bueno, se divierten y hacen lo que les gusta y fluye Es muy lindo Yo doy clases para adultos y cinturones negros Se trabaja los lunes y los miércoles de 19 a 21 Y los sábados de 16 a 18 se especializa el combate Se busca un poco la competencia Y en los días de semana se entrena Siempre pensando en los principios de taekwondo Con la gente que le gusta esto Le gusta, practica, vienen y practican Se van muy contentos Se hace mucho trabajo de formas Se hace mucho trabajo de abdominales Se hace mucho trabajo de piernas Se hace mucho trabajo de brazos Muy completo el trabajo En dos horas Así que, bueno, como verán Están invitados a participar Muy bien Ahora les voy a comentar un poco Qué hacemos en el Club Mayo de Luis Guillón Donde tengo clases con chicos y adultos A los chicos lo que más buscamos Es que se identifiquen con el arte marcial Que sigan los preceptos del taekwondo Y más que nada se vengan a divertir A los chicos hay que hacerlos divertir Con tareas y trabajos de taekwondo A los adultos no Ahí tenemos la clase un poquito más serias Sin embargo también vienen a divertirse Porque creo que el taekwondo da para eso Y para mucho más Buscamos también la excelencia En cuanto a técnica Y sobre todo formas Es lo que más me gusta hacer Y tengo como ayudantes A Sabón Andrea Díaz Y Sabón Erika Gutiérrez Que me ayudan con los chicos Y también con los grandes Ahora también voy a Comenzar un nuevo emprendimiento En la Sociedad de Fomento Lomas Este Que próximamente en el mes de octubre Vamos a alargar con chicos y adultos Hoy me toca hablar un poco De las clases que doy Tanto en la zona de Garín Como en el Bajo de San Isidro Actualmente estoy dando clases Para infantiles, juveniles y adultos Las clases infantiles Me asiste la Sabón Antonella Delgado Tanto en Garín como en San Isidro Nos enfocamos mucho en lo que es La conducta de los chicos La concentración Las capacidades cognitivas Y que mantengan la elongación natural Que ellos tienen En cuanto a lo que es juveniles y adultos Hacemos énfasis en el estado físico Para obtener la mejor salud mental Y física posible Teniendo en cuenta No perder lo que son Las tradiciones del taekwondo Y los preceptos El autocontrol, el respeto, la cortesía La integridad, el espíritu amable Y bueno Y toda la cuestión más protocolar Y de conducta De este arte marcial Bueno, les voy a contar Qué es lo que hago en la clase con los chicos Yo estoy dando clases Los días martes y jueves En la escuela número 2 En Vicente López, Olivos Mi clase tiene chicos de 5 años A 15 por ahora Trabajan todos en el mismo horario Pero divido el grupo De 5 a 7 años Trabajan por un lado Y trabajamos un poco más de coordinación Lo que más tratamos con los chiquitos Es que aguanten la clase Que coordinen Que aprendan las patadas básicas Y fundamental Que aprendan el tema del respeto Y la cortesía Para tratar con los compañeros Y después Los más grandes Que van de 8 o 9 años A 16 Trabajan clases de combate Defensa personal Pero son clases muchísimo más intensas Bien Esto es parte De los instructores De la escuela Que nos comentaron su trabajo Y en los próximos programas De Taekwondo Argentino Vamos a seguir presentando De las distintas De las 26 sedes Que tiene la escuela Vamos a seguir mostrando El resto Y van a seguir comentando Los instructores Su trabajo FEDART Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan Nos especializamos En Taekwondo Kids Infantiles y mayores Clases especiales Para maestros E instructores Asesoramiento A escuelas Y asociaciones En 21 provincias De la República Argentina Seminarios En todo el país ATRA Una de las asociaciones Con mayores logros deportivos En la República Argentina Y en el mundo Jornada de capacitación 2019 A cargo del Gran Máster Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Quinto torneo Subdirector Subdirector Domingo Domingo Milcucci Séptimo Dan Ofrecemos cursos y seminarios De combate Formas y defensa personal Jueces y árbitros Títulos nacionales e internacionales Círculo educativo de Taekwondo El camino hacia el éxito Sexto encuentro deportivo Atrasur Evento para cinturones de color De todas las edades En las especialidades De combate Formas Y salto de habilidad Medallas para todos los participantes Sábado 19 de octubre A partir de las 9 horas Club Social y Deportivo Inter Presidente Quintana 2049 Lom Shams Sexto encuentro deportivo Atrasur Todos son ganadores Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores de elite Como para público en general Más de 25 años en la zona Avalan la calidad del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional Estilo ITF Desde hace 3 décadas Solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales Y profesores de educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad De enseñar y formar instructores Con una alta calidad Técnica tradicional Y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales En Buenos Aires Y Rosario Santa Fe Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo O NAT ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario En sus clases Teléfono 1166-08-5730 Facebook Taekwondo O NAT ITF Segundo bloque Del programa Del día de hoy Te recuerdo Que si te perdiste Alguna nota Y querés Volver a verla No te olvides De suscribirte A nuestro canal De Youtube Taekwondo Argentino TV Seguimos Así Nos encontramos En el Congreso De la Nación Para el reconocimiento Que nos hace La Honorable Cámara de Diputados En un acontecimiento Único Donde no solamente Somos reconocidos Los competidores De la Alianza Argentina de Taekwondo Sino que también Todos los integrantes Del equipo Y la selección Que participó En Brasil El 10 de agosto En el campeonato Open realizado En Foz de Iguazú En esa oportunidad Fuimos dirigidos Por Daniel Medina Y Fabián Lorenzi Y el organizador Del importantísimo evento Que reunió A distintos países Fue el maestro De Marchi Primero quiero Quiero agradecerle A Samantha Serenza Si hiciera La iniciativa Porque Nos pareció Cuando nos charlamos Importante Poder reconocernos Y agradecerles Que hayan sido Nuestros embajadores Cada vez que un deportista De la provincia De la Argentina Sale Está representando El país Y mucho más Que una competencia Deportiva Un resultado Recién hablábamos En Walter De los valores Del deporte De la disciplina Del esfuerzo De lo que representan Y de lo que implican Y esa transmisión De valores Nosotros creemos Desde el gobierno provincial Que el deporte Es una gran herramienta De inclusión Pero también Es una gran herramienta De educación Y de transmisión De estos valores Que independientemente De lo que ustedes Hagan el día de mañana Si se dedican De manera profesional Si continúan Con esto o no Seguramente Los que hayan aprendido En esta etapa Los valores Que les incluyó El deporte Los van a poder aplicar En lo que sea Que hagan en la vida En el esfuerzo En la perseverancia En la disciplina En el respeto Por el otro Así que yo quiero Felicitarlos Agradecerles Agradecerles Al capitán Y a todo el equipo A los profesores Por esa tarea Que hacen todos los días Muchas veces silenciosa En clubes de barrio En deportes Que tienen muchas veces Dificultades Para acceder al financiamiento Y demás Y que no se ve Es fundamental Es fundamental Para tejer redes Para consolidar Y para formar seres humanos Ni más ni menos Que eso A los padres Yo he sido padre De un taekwondista Que ahora no practica más Pero sé lo que implica Acompañar Ir a los torneos Llevarlos Levantarse temprano Levantarlos temprano Es un rol muy importante Que nuestros hijos Nos vean Ahí al lado Cuando están Rindiendo el examen Miren un poquito Y sepan que hay Un familiar Acompañando Y apoyando Eso también Nos forma Y nos ayuda Así que Agradecido de vuelta A la Cámara La posibilidad De estar en un lugar Como este Le parece que es Sumamente importante Y a todos ustedes Nuevamente Felicitaciones Y gracias por habernos Representado En el mundo Como los han representado Brasil Muchísimas gracias Bueno Estamos en el Congreso De la Nación Con motivo De una premiación De los integrantes De la selección Que representó Argentina En el Open De Brasil En el 2019 Bueno Algunos De los instructores Mayores Que no solamente Participaron Como competidores Sino que también Llevaron alumnos A Brasil Y tuvieron Una destacada Actuación Bueno En este caso Yo los conozco A los tres Pero Quisiera darle La palabra a Ismael Y que él nos cuente Un poco Sus experiencias Cómo fueron En Brasil Hola Buenas tardes La verdad Que Fue una experiencia Muy linda Y Llevé 5 alumnos Todo trajeron Medallas doradas 11 medallas doradas En total Y La verdad Una experiencia Inolvidable La alegría De llevar a mi hija Florencia Alegre Que está Serdán Y que sea Campeona Mundial En combate Que sea Campeona Mundial En combate Equipo Que sea Campeona Mundial En Formas Siendo el Capitán Acá el Maestro Guante Guante Si Seguimos Con parte De la Delegación En este Caso Le voy a dar El micrófono Y se van a Presentar Ellas Mismas Hola Buenas tardes Mi nombre Es Chávez Valeria Pertenezco Pertenecía A la Selección Seniors Femenina Tuvimos una Linda Respuesta Con respecto A lo que es El mundial Fue lindo El evento En todos Sus estilos Competimos En forma Y en lucha Y Obtuimos El primer Puesto Las Cuatro Competidoras Que estuvimos De distintos Lugares Y Individualmente Sacamos Buenos Podios En mi caso Sacé El tercer Puesto En lucha Y forma Y también Viajé Con mi hijo Que es una Linda experiencia Con 14 años Haber podido Competir Sacó Primer Puesto En forma Y segundo Y tercer Puesto En lucha Y forma Y después En la selección También Así que Bueno Proyectándonos Siempre Para adelante Seguiremos Con Taekwondo Y TF Así que Bueno Te paso La puerta A Claudia Gracias Mi nombre es Claudia Coronel Soy alumna De Néstor Moncusi Somos De Montegrande Bueno La escuela Llevó Cinco Alumnos Dos De los cuales Enrique Almada Y yo Fuimos Seleccionados Para la selección Y Estuvimos En el podio Ganamos Individualmente También Este Mi hijo Brian Moncusi Fue También Estuvo En el podio Y De los cinco Competidores Todos Trajeron Medallas Todos Estuvimos En el podio Y los De la selección También Todos Fuimos Campeones En primer puesto Este Nada Hermosa Experiencia Para mí Fue Hermosa Porque En combate Yo tuve Una Experiencia De haber Competido Con una Canadiense Y Nada Fue hermoso La verdad Que Muy bueno Néstor Moncusi Fue También Como Como Árbitro Internacional Así que También Tuvo Un Reconocimiento En este Caso Estamos Con otro Integrante De la Selección Bueno Le voy a dar La palabra A nuestro Compañero Luis Canseco Y Él Nos va A contar Su Experiencia En Brasil Hola Gracias Walter Bueno Yo soy Luis Canseco Soy Sexto Dan Director Del grupo Dangun De Ezeiza Bueno El mundial Fue muy bueno Fueron muchos Participantes Participé En equipos Categoría Veteranos En forma Y en luchas Salimos Medalla De plata En forma Por equipo Veteranos Y Primer puesto En equipos Por luchas En forma Individual Salí Segundo puesto Así que Bueno Muchas Expectativas Muy buenas Y Por suerte Trajimos Los logros Esperados Estuvimos Entrenando Mucho Por suerte Y bueno Argentina Salió bien Preparada Y bien Bueno Sé que trajeron Varios Alumnos Y ahora Por ahí Se pueden Explorear Un poco Más Y también Ismael Nos quiere Contar De dónde Es Oriundo Y de dónde Es su equipo Bueno Quiero decir Que Soy de Rosario Soy de Rosario Soy Estodán De Tecundo Y quería Felicitar Y agradecer A los padres Y a los alumnos Que fueron a la Copa del Mundo A Florencia Alegre Tercerdán A Diego Ojeda A Tercerdán A Abril Ramírez Y también A Valeria Evelyn Ojeda Perdón Muy agradecido Siempre Prespuesto Y muy buena onda Gracias a todo El cuerpo técnico De la sesión argentina Que nos tocó muy bien Y que nos supo llevar A los mantos del podio Nada más Gracias Bueno Bueno En este caso También va a contar Luis Canseco La experiencia De sus alumnos En el Mundial Bueno Muy bien Yo llevé A alumna Sol Romero Que tuvo Muy buenos resultados Por suerte Salió primera En equipos De formas Y En primera de lucha Así que bueno Agradezco Como dijo Sabonim Al cuerpo técnico Y Por los resultados Bueno Mi nombre es Jamal Petrucelli Segundo dan Soy alumno De Walter Capurro Teneré la selección Nacional De taekwondo Que compite En el Mundial Que se realizó En Brasil Pude Concerrarme Campeón Mundial En forma Segundo dan Adultos Y en forma Por equipo Estoy muy contento Por este reconocimiento Y le paso la palabra A Laura Hola Mi nombre es Laura Vici Cuarto dan De taekwondo Bueno Competí en el Mundial Saliendo Campeona En lucha Individual En la categoría Senior También salimos Campeonas En formas Y combate En equipo Con el equipo De seniors Y También competí Fue integrante Del equipo Adulto Y salimos Campeonas En combate Mi nombre es Ivana Bayala Soy cinturón rojo Punta negra Salí Primera en combate Campeona mundial En combate Y estoy muy contenta Por el reconocimiento Que nos van a hacer Maestro Alejandro Criseli Septimo Dan Hoy nos van a hacer Un reconocimiento Acá en el Congreso De la Nación Por el campeonato mundial Que se realizó en Brasil Los puestos que he consagrado Fueron campeón mundial En combate Por equipo En la categoría De senior Segundo puesto En formas En equipo En senior también En la parte individual Campeón mundial En combate Y llegamos al final Gracias a todos Los que nos estuvieron Mandando mensajes Durante el transcurso Del programa Te recuerdo Que no te muevas de ahí La próxima semana Por este mismo canal En este mismo horario Con más Taekwondo Argentino TV Auspicio Este programa ¡Gracias!